El caso de Prison Art es una historia muy interesante, es una historia de transformación personal, una historia de una empresa con un impacto social importante, medible, cuantificable, que se encuentra en una situación en donde después de seis años de desarrollar un producto, un modelo de negocio, de posicionar una marca, se enfrenta a esta decisión de crecer para tener un impacto social sustancialmente más grande. Es una historia de una persona ejecutivo, un director de empresa, como los que vienen al IPADE, y que por un tema legal va a la cárcel, se defiende adentro de la cárcel y descubre que puede aprovechar el talento y ganas de los reclusos para hacer productos de piel tatuados, que son productos de arte, exclusivos, que pueden tener unos diseños muy bonitos, únicos, y que hay gente acá afuera interesada en comprarlos de esta manera, satisfaciendo una necesidad para quien busca moda y al mismo tiempo para personas en la cárcel que necesitan una fuente de ingreso, una forma de vida. Es una historia muy interesante. Una profesora del IPADE me invitó a dar una plática en una desarrolladora de empresas con impacto social, y pues ella me dijo, están interesados en platicar contigo de algunos temas de finanzas, y dije, bueno, pues, ¿qué tema en particular? Me dijo, tú ven y platica. Los conocí, platicamos de algunos temas, espero que les hayan servido, que les hayan servido y funcionado, y ahí conocí a Jorge, y al momento de enterarme de su historia, al momento de descubrir que a diferencia del resto de los proyectos que estaban, el suyo estaba más avanzado, el suyo tenía una capacidad de escalamiento interesante, lo invité a escribir el caso y a compartir la historia como una historia desde el punto de vista financiero, se puede financiar esta expansión, este crecimiento con varias alternativas financieras, y que podíamos usar como un buen pretexto para platicar del financiamiento mezanín. En la dinámica de la sesión, pues, se aborda este tema social, este tema de impacto, pero también se abordan cuestiones financieras, de cuáles son, desde el punto de vista técnico, estratégico, las opciones más deseables, más atractivas, para impulsar el crecimiento de esta empresa a un impacto social más grande. El caso por cuestiones académicas, didácticas, por limitante de tiempo, solamente aborda tres alternativas, pero yo estoy seguro que si abriéramos la discusión a nuestros participantes, seguramente podríamos desarrollar otras seis o siete alternativas adicionales. Las tres que plantea el caso son el financiamiento del crecimiento con recursos propios autogenerados por la empresa, utilidades retenidas. La segunda es la inversión de capital privado, de algún fondo de capital privado, que es un dinero inteligente, que llega no solo con recursos, sino con creatividad, con ideas. Es un dinero que ayuda a alinear los intereses de los inversionistas nuevos para expandir esto en grande. Y la tercera, que es lo novedoso del caso, es un producto financiero relativamente reciente, que a pesar de haberse inventado o empezado a usar en los 80's, en la década de los 80's, ha tenido un auge muy importante recientemente, porque es una alternativa muy atractiva para las dot coms, para las empresas tecnológicas, en donde un fondo presta dinero y se guarda un derecho de cobrarse ese préstamo con acciones a las cuales se les fija un precio desde el principio. Y si la empresa es capaz de ejecutar su plan de acción en tiempo y forma, como se lo promete a este fondo, pues puede terminar los 6, 7 años de plazo que le dan, sin haber compartido su capital accionario. Desde el punto de vista financiero, pues es muy fácil hacerlo con razones financieras, con indicadores, con márgenes. En el caso específico de Prison Art, se puede medir de varias formas. Y una es que Jorge refiere, que de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación, una persona en actividad delictiva comete en promedio dos delitos diarios. Lo cual, para personas que son captadas en el proyecto de Prison Art, al mantenerlas trabajando, generando un ingreso, se puede alejar de la calle, de los delitos, y en su conjunto, pues llegar a alcanzar cientos de miles de delitos que se previenen. La segunda y tercera forma de medirlo es que una vez que las personas entran al proyecto y que se les pide, como un requisito indispensable, que estén en pláticas para rehabilitación de drogas y de uso del alcohol, estas personas, una vez avanzado el tiempo, han demostrado que nueve de cada diez casos no reinciden los delitos y tampoco reinciden el consumo de estas drogas, de este alcohol. Entonces, estamos hablando que la obra, el trabajo, los resultados de Prison Art, pues tienen un resultado de que nueve de cada diez personas, pues son rescatables. Una de las conclusiones importantes a las que llegan nuestros participantes es que la situación actual que vive México en términos de inseguridad es que la situación está muy compleja, muy complicada. Parece que nuestras autoridades están rebasadas y que probablemente, aún queriendo, parece que los resultados que se están obteniendo no alcanzan para la urgencia que tiene este problema. Nos parece, como conclusiones del aula, que es momento en que la sociedad civil, en que los empresarios, las personas que vienen al IPADE, tomen acción y no es necesario que entren a la cárcel para vivir de cerca, en carne propia, una situación de esta magnitud. No es necesario que salgan a la calle a crear su propio Prison Art. Es deseable que todo el mundo le dé una pensada para ver dentro de su modelo de negocio, dentro del servicio o producto que cada uno de nuestros participantes tiene, o en los que trabaja. ¿Cómo puede integrar alguna de estas causas sociales? La de la reinserción de ex convictos es una de ellas, pero hay muchas más que necesitan de gente interesada en ayudar. ¿Cómo pueden incluirlo en el modelo de negocio de nuestros participantes, de estos empresarios? ¿Cómo se puede incluir en el costo de ventas, de manera que esta ayuda sea permanente? ¿Cómo puede creer que la gente sea sostenible y sea de largo plazo? Hace apenas unas semanas se firmó un manifiesto por los 181 CEOs de las transnacionales más importantes de los Estados Unidos, empresas muy emblemáticas que operan prácticamente en todo el mundo, en el que acordaron que ya no alcanza con generar utilidades para los accionistas como el único objetivo de las empresas. En este manifiesto acordaron que ya es necesario que las empresas piensen también en sus empleados, en sus proveedores, en sus clientes, en las comunidades en las que se desenvuelven y también en sus accionistas. Concluimos el caso invitando a la gente, a los participantes, a que le dé una pensada a la situación y los invitamos a que, hombre, de una forma muy sencilla probablemente puedan regresar a revisar sus políticas de contratación y evalúen si vale la pena darle un tratamiento diferenciado a las personas que cometieron delitos menos graves, a las personas que demuestran un interés de arrepentimiento, que tienen un interés de enmendar el camino. Para evaluar que si los podemos integrar a la fuerza de trabajo y hacer una o cientos o miles de personas menos elegibles o menos vulnerables a ser incluidas en las organizaciones delictivas. Desde el punto de vista financiero es que se puede escalar una empresa, se puede llevar de un tamaño pequeñito a un tamaño muy grande con fuentes externas de financiamiento, como lo puede ser el capital privado, como lo puede ser el financiamiento mezanín, que cada una de ellas tiene ciertas ventajas, tiene ciertas características que es importante considerar para tomar la mejor opción. Desde el punto de vista social, pues que hay una necesidad de ayuda en muchas causas muy importantes. Como sociedad y como empresarios estamos obligados, me parece, a incluir la ayuda en nuestros modelos de negocio, en los costos de venta de nuestros productos y nuestros servicios, para que la ayuda sea sostenible, cuantificable y perdurable a largo plazo. Esas serían probablemente las dos conclusiones más importantes.